Conscientes de que la prevención es nuestra fuerza, el Gobierno de la Ciudad de México instaló módulos de atención a familiares de pacientes contagiados por COVID-19 en 11 hospitales. Se trata de un esfuerzo y una estrategia interinstitucional entre distintas dependencias para reforzar las medidas de prevención y así disminuir el número de contagios en la población. Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil atendió a familiares de pacientes con COVID-19 en cinco hospitales generales de la Ciudad de México. Hospital General Xoco, en Benito Juárez. Hospital General Ajusco Medio, doctora Obdulia Rodríguez Rodríguez, en Tlalpan. Hospital General Milpa Alta, en Milpa Alta. Hospital General Doctor Rubén Leñero, en Miguel Hidalgo. Hospital General Balbuena, en Venustiano Carranza. Guardias de 6 y 12 horas se cubrieron por parte del personal para brindar apoyo e información a los familiares. El objetivo, ser un vínculo entre el personal médico de los hospitales y los familiares. El propósito es evitar la desinformación sobre el estado de salud del paciente contagiado. La finalidad es transmitir acciones y medidas para reducir el riesgo de contagio. La atención en los módulos es apoyo, esperanza, fraternidad y solidaridad. La prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Gobierno de la Ciudad de México